Está de regreso en Revista de la UNA el contador público Francisco Mendoza Martín Amaya, jefe de afiliación y vigencia en la subdelegación del IMSS aquí en León. Y bueno, vamos a platicar sobre los programas del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos de ellos que aunque tienen ahí tiempo ya funcionando, de repente no los conocemos. Contador, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora nos vas a hablar de un programa que se llama Seguros de Salud para la Familia. Así es, ese tipo de aseguramiento que es el Seguro de Salud para la Familia se ofrece únicamente un servicio médico, pero va dirigido principalmente para todas aquellas personas que nunca han estado registradas en el Seguro Social o estuvieron registrados, ya sea como hijos y no pudieron acreditar que estudiaban, o ya hijos en su momento y ahora ya mayores de edad que ya se abren paso en la vida, o bien también aquellas esposas, esposos que perdieron esa calidad de aseguramiento y desean continuar registrados, o los padres que dejaron de vivir con los hijos y desean registrarse también. Hay hijos que tienen a los padres con cobertura en algunos casos. Así es, y cuando los hijos o los padres deciden migrar a otro lado, a otro hogar, a otro domicilio, pues ya no pueden continuar registrados. Por ejemplo, ahorita tenemos muchas opciones, está el Seguro Popular, está en otras opciones. Este Seguro del IMSS, ¿qué les ofrece? Digamos, ¿qué costo tiene? ¿Por qué es ventajoso para alguien que no pudiera tener otro servicio médico, tener este Seguro de Familia del IMSS? Principalmente porque en el sistema de seguridad social que tiene el Instituto, este seguro se ofrece para todos aquellos que ya han estado registrados en el Seguro Social. Que tienen una historia ley. Así es, y para ellos es muy conveniente continuar con su registro, no nada más por la cuestión de la atención médica, sino porque tienen un registro integral. Y a nivel nacional, la institución a la cual venimos representando en este momento, tiene y comprende todas las especialidades que puede ofrecer el sector salud. Todas las especialidades que en su momento… Las clínicas del IMSS también. Especialidad también. Así es, que pueden estar aquí en León o incluso pueden estar en la Ciudad de México. Y son especialidades que difícilmente las encontramos en otros programas, en otras situaciones. ¿Con cuánta cantidad de dinero una pareja, un par de adultos mayores, por ejemplo, podría tener este seguro? Bueno, aquí va a depender de las edades. Eso es lo básico. Así es, y hablamos de alguien que tiene, pues, de los… antes de los 19 años, pues hablamos de 1.600 pesos, pero anuales. Eso, pues, ya implica un costo económico, si consideramos los costos que existen actualmente de consultas. Pero si hablamos de gente que tiene entre 70 y 79 años, hablamos de 4.600 pesos. Obviamente esto comprende… Sería lo más caro, digamos. Digamos que es lo más… 4.600 pesos anuales. Lo más caro, sí, son 4.600 pesos. De eso, cordial, no quiero contar, lo puedes sacar, no tienes problema. De los precios que existen, ¿no? Pero sí es importante mencionarles que hay mucha gente que estuvo registrada como derechaviente, no conoce que existe esta opción y esta opción les permite continuar con todos. 5.000 pesos es un pago de un dentista, de repente, con una reparación mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿da este tipo de servicios médicos también? Sí, con excepción de las oberturas, da el servicio también, directamente el instituto, en sus clínicas. ¿Qué tan demandado es este programa de seguro familiar? Bueno, este programa regularmente recurren a ellos quienes dejaron de estar registrados en el Seguro Social, pero es importante que la demás población lo conozca para efectos de que también vean otra opción que puede significar quizás otra vez el sector salud ofreciendo servicios médicos, pero diferencia, insisto, el mayor número de especialidades las tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social a nivel nacional, incluso, con especialidades ya muy puntuales y muy específicas. Hablamos de las unidades de medicina familiar de alta especialidad, las cuales están aquí en la Ciudad de León, pero también tenemos otro tipo de especialidades, incluso en la Ciudad de México y en las clínicas, ya estamos también ofreciendo la cobertura de distintas especialidades. Y en cuanto al tema de que de pronto se satura la atención, habrá nueva infraestructura en León próximamente, ¿no? Estamos esperando una nueva infraestructura. ¿La clínica en construcción ya? Así es, obviamente no soy la persona autorizada. El vocero indicado para esto, pero sí existe un nuevo hospital en proyecto para el siguiente año, para la Ciudad de León, que es la que tiene una demanda muy especial de número de usuarios y esto va a permitir, digamos que la redistribución de los servicios en nuestra ciudad. Entonces, para que nos quede claro, de lo más barato que es un joven, porque se enferma menos, desde luego, de 1.600 pesos anuales hasta aproximadamente 5.000 pesos en números redondos anuales que le puede costar a un adulto mayor. ¿Toman en cuenta enfermedades? Por ejemplo, si alguien llega a darse de alta y es diabético o es paciente cardíaco, ¿qué pasa? Por eso menciono yo la cuestión del derecho habiente, porque si yo soy padre de un trabajador y resulta ser que ya no vivo con él por cuestiones de la vida, llamémoslo así, y decido también buscar continuar registrado dado que al no vivir ya con él ya no puedo tener mi registro, lo puedo ejercer, pero obviamente en un espacio no mayor a un año y esto me permitirá tener un servicio integral, integral en todos los sentidos, es decir, todas las especialidades, todos los servicios en especie. No así para aquellos que pues no tienen… ¿Nunca han tenido relación con el Seguro Social? Así es. ¿Eso no podría? Tendrá tiempos de espera en un momento dado y es probable que también tenga ciertas limitantes. Restricciones. Así es, así es. Es importante conocerlo porque muchos ya han estado registrados en el Seguro Social. O sea, con que hayan estado alguna vez hace tiempo, ¿podrían reactivarlo? Así es, así es. Estamos hablando de un año. Ah, bueno, más de un año ya se complicaría también. Sería como si nunca hubieran estado. Digamos que había tiempos de espera para ciertas especialidades. ¿En la atención médica te refieres? ¿No en el registro, pues? No, en la atención médica. Muy bien. Claro que si hablamos de que es un accidente que sufrió durante la cobertura, pues se tiene que atender, porque es un seguro al final del día. Digo, por ejemplo, habría un paciente cardíaco que no necesita una intervención quirúrgica, pero que necesita medicina, necesita ser revisado con frecuencia. Si nunca ha tenido un número de registro del IMSS, ¿cómo lo toman ustedes? Nosotros le damos ciertos tiempos de espera, dependiendo, porque pues varían las circunstancias y tendría que haber un médico especializado para efectos de poder determinar. Pero no se le negra, pues no se le encarece mucho. Este tope de 5 mil 4 mil 600 pesos que me dices es... Ese es el precio. No existe... No es como un seguro de gastos médicos de otro tipo, no digo... Así es, así es, es un precio fijo. Sin embargo, habría que ver las condiciones porque en términos médicos, lo cual no soy especialista en la materia, puede ser variante una afección a otra y puede también variar la situación en un momento dado. A veces creemos que somos diabéticos y que el costo ya es una situación. Bueno, somos diabéticos, pero el costo ya va implícito y resulta que están en una fase donde sí tienen, en este caso, para este tipo de aseguramiento, el servicio directo. No así para ciertas fases que ya son, digamos, complicadas. Lo mejor sería ir y platicarlo con ustedes, ¿no? Directamente en las... Con la gente que se interesa. Así es. ¿En tu unidad, la de afiliación y vigencia? Así es. En las cinco subdelegaciones del Estado podemos ir a externar y platicar estas situaciones. Si estamos interesados en inscribirnos, nos van a realizar un cuestionario médico y en un momento dado podemos platicar de estos pequeños inconvenientes o criterios que puede tener el aseguramiento. Sin embargo, si es importante señalar, solamente un médico especializado podría determinar si es de tiempo de espera o no es de tiempo de espera. Muy bien. Y ustedes lo mandan con este médico especializado, lo remiten. Así es, para que nos verifique ese punto en particular. Pues seguimos platicando el próximo año, contador, si te parece, de temas vinculados a programas del Seguro Social. Claro que sí, con mucho gusto. Y nuevamente invitar a todos los que nos escuchan y nos ven, invitarlos a acercarse al Seguro Social. El Seguro Social, insisto, es un pilar dentro de la sociedad y busca también ofrecer sus servicios. Obviamente con una cobertura muy amplia y que nos permitan conocernos, que nos permitan conocer nuestros servicios y la calidad humana con la cual nos lo ofrecemos. Muy bien. Actualmente. Este es el contador público Francisco Mendoza Martín Amaya, jefe de afiliación y vigencia en la subdelegación del IMSS aquí en León. Con este programa, Seguro de Salud para la Familia y su nombre. Así es. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Aquí nos veremos en enero. Sí, Dios quiere. Vamos a una pausa, regresamos en Francamente.